Desarrollando los objetivos de aprendizaje, considero que la evaluación es una de las etapas más importantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, debe ser continua para verificar si los contenidos avanzados estén siendo aprendidos, no solamente debe evaluarse al final de un parcial o un trimestre. Además, el estudiante debe conocer los criterios en base a los cuales se ven evaluados. Como objetivos de aprendizaje y siguiendo la tarea, desarrollamos las habilidades necesarias para realizar la evaluación de forma adecuada a partir de los criterios de desempeño. Y como segundo objetivo de aprendizaje es el valorar el aprendizaje mediante la evidencia de la competencia adquirida para conocer el proceso del estudiante, comparar el estado inicial y el progreso que tiene en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora voy a detallar un poquito más todo esto en una presentación hecha con un mapa conceptual que va a ayudar a responder a muchas interrogantes que hemos tenido al elaborar el trabajo. La primera pregunta es ¿qué es la evolución de aprendizaje? es una acción más, es parte del proceso educativo y determina características como la interconexión, la metodología y la adaptación del aula y sus capacidades intelectuales. En la evaluación también tenemos otra pregunta ¿cuáles son las diferencias en la evaluación de procesos? que ésta permite determinar si se realizará alguna modificación para mejorar el objetivo de estudio. Y la otra pregunta ¿cuáles son las diferencias en la evaluación de resultados? Es el objetivo final de la materia en función del desempeño que se realizará posteriormente en la construcción de conocimientos. Otra pregunta es en la evaluación ¿cuál es el rol del estudiante? Y este es el más importante. ¿Por qué? Porque nos va a proporcionar información para que el docente pueda determinar si estos conocimientos han sido adecuados y realizan para cambiar la dinámica de la interacción establecida por el docente en el aula. y también para ser trabajado desde un nuevo enfoque. La 22. El rol del docente también debe recoger información analizar la información y emitir criterios o juicios de valor. En los juicios de valor son para tomar decisiones que permitirán contribuir o aportar al desarrollo de nuevos conocimientos. En la evaluación y para qué evaluar para qué formar juicios de valor y obtener información para lograr tomar decisiones. Todo esto como parte del proceso de construcción de conocimientos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como conclusiones se tiene que para la respuesta al problema de evaluación expuesto por David considero que la evaluación es un proceso que abarca todos los momentos de evaluación antes el inicial durante la formativa y después la sumativa que permitan adaptar la adecuación educativa del docente a las características individuales de los estudiantes. Bien, con esto termino las conclusiones y el trabajo sobre nuestra evaluación. Muchas gracias por su atención. Este es el diagrama completo del mapa mental realizado para dar respuesta a las preguntas interrogantes que nos hicieron en el trabajo. Muchas gracias.